Buena cantante Aunque a la gente parezca A mi gusto un poquitico el horno Por carga que me pusieran De todo modo gozaría Porque un burro bien armado De buenas patas pide la vida El burro será maluco El burro será orejón El burro será orejón El burro será ¡Ay! El burro será El burro será lento El burro será chiquito Pero negra de su corazón ¡Oyelo! El burro será chiquito El burro será chiquito El burro será chiquito ¡Gracias! 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 A Noel Petro, al burro de ocho mil gracias por haber estado con nosotros. ¡Gracias! En esta hermosa tarde, en este primer domingo del recuerdo que tuvimos en este escenario de la novia torna. ¡Gracias! 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 Bueno, eso depende del aplauso que le demos al burro de ocho. ¡Gracias!